Hola, soy Nadia Manosalvas y en este primer programa informativo les mostraremos las obras de varios cantones de la provincia del Guayas, enfocados en los beneficios de la conectividad, arreglo de vías, emprendimiento, agro y capacitación con testimonios reales. Sin más preámbulos, los dejamos con las actividades de la prefecta en el mes de agosto. Mi nombre es Erika Ramírez y mi hijo se llama Jordi Ramírez. Este proceso de viajar en la madrugada a Guayaquil para que mi hijo se conecte era muy pesado y complicado. Corríamos el riesgo de los piratas y de enfermarnos porque en la madrugada hace mucho frío. El rostro de nuestras niñas, de nuestros niños, de sus padres, de nuestros agricultores que se conectan, realmente es acercarlos al desarrollo humano, a la conectividad. Yo creo que esto cortó la brecha de conexión aquí en nuestra comunidad y en otras provincias. Guayastec es importante porque por medio del Guayastec se educan los niños, los demás estudiantes, mis niños y yo como educadora. Hay que hacer una apuesta y hay que ser innovador y creativo. Ese desarrollo tenga que ver con el principio esencial de valores y tiene que ver con cómo transformamos la vida de nuestras comunidades. Ese desarrollo humano que tiene que llegar hacia las comunidades pequeñas. Lo diagnosticaron con discapacidad intelectual. Desde que tenía, en los primeros meses de edad decían que iba a tener un problema. Como ven yo ya voy bastante tiempo en Guayastec integra y diferentes terapias quedan aquí. Y gracias a Dios las terapias, Samuelito es ahora un niño casi que es independista solo, que sabe hacer sus cosas solo. También han sido muy importantes, digamos, en la terapia de Samuel porque ellos a través de los perros se estimulan. Y son muy buenos la terapia de los perritos. Uno se levanta dándole gracias a Dios, que te dé fuerza y valor para seguir trabajando. Y de ahí ya como vivo aquí mismo, ya dejo hecho lo que tengo que hacer, ya ahí entro a tomar café, a desayunar. Aunque la vida del agricultor es complicado, es duro, es muy duro porque trabajar en el agua, en el sol, usted sabe que no es fácil. Y esta obra nos llena de esperanza. Y ya ahora ya tenemos carreteros por aquí, por allá, por acá, como usted ve, por donde sea hay vías. Usted sabe que ya con el puente ya va a haber más tránsito, la gente va a pasar por aquí, uno vende su producto, vende lo que es la fruta que tiene. Usted sabe que estando un canal limpio, el agua avanza más rápido. Y si el canal está sucio, como se dice, el agua no va a avanzar rápido. De ahí cojo mi máquina a trabajar, tengo que tirar arroz, tengo que fumigar, estoy trabajando incluso en la cabaña. Y así, este es mi trabajo, aquí mismo trabajo yo. Y de ahí cojo mi motocultor a trabajar, fangueo. Y ahí también cojo mi hijo que está ahí, él también me ayuda a trabajar. Y de ahí tiro arroz a remojar, hago el semillero, ahí trabajo en la cabaña. Y así, ese es mi trabajo. Uno sabe de trabajo y yo sé que ha hecho un buen trabajo. Un buen trabajo, está bien hecho el carretero. ¿Para qué? No hay que negarlo, hay que ser sincero, hay que decir la verdad. Cuando no está un trabajo bien hecho, por ejemplo, aquí en el campo uno sabe lo que es un buen trabajo. Claro, exactamente, porque imagínense ahora que se cayó ese puente. Estábamos, como se dice, aislados. No se puede cruzar aquí a Colima, que el pueblo está aquí cerquita, a cuatro kilómetros. Ya con este carretero, por ejemplo, aquí ya está cerquita. Ahora, como están trabajando en el puente también, ya parece que va a estar más. Usted sabe que ya con el puente ya va a haber más tránsito, la gente va a pasar por aquí, uno vende su producto, vende lo que es la fruta que tiene. La gente es que iba a cruzar bastante para la vía Olmedo, Porto Viejo, Manta. Y ya ahí se compone un poco. Usted sabe que en la vía también se trabaja y usted sabe que ahí uno cualquier cosa uno vende. Y usted tenía que sacar los arroces, por ejemplo, a caballo, en canoa, como se dice, por acá, por el río. Aunque la vida del agricultor es complicado, es duro, es muy duro porque trabajar en el agua, en el sol, usted sabe que no es fácil. Y esta obra nos llena de esperanza. Nosotros somos gente honesta, trabajadora, que honra la palabra. Y Susana, como buena mujer de campo, nos está regresando la esperanza. Lo que estoy viendo es que la reactivación que se está dando con el turismo parece que nos va a ayudar a todos los pescadores porque van a venir libremente y nosotros en vez de vender a los arroventones les vendemos directamente a ellos y ellos de pronto nos regalan un centavo más. Hermano, es bonito. Aquí yo llegué en el 75, mi padre era militar. Esto era una belleza, eran cinco casas, tejas, cañas. Y la verdad que mi padre dijo, mijo, esto es una sábana blanca que nos acobijó y nos dio calor y aquí morimos. Vengo de la parte de Quito y mi madre de Loja. Uno va ya ilusionado, amigo. Uno va ilusionado allá y ve que la gente está dándole así como antes, calando los tramayos todos porque cuando están los cuatro tramayos calados, las cuatro banderas, es buenísimo porque nadie los tiene cuando el camarón está que salga. Pero, amigo, calar los cuatro y vas alzar y te viene la jaiba que las espinas de los bagres, hermano lindo. Tú dices, calladito, coge, arrimas aquí, vas a ver el otro, de pronto el otro sale full de camarón. Vas a ver el otro porque tienes un miedo. Amigo, lo más malo que nos puede existir es que los tramayos cambiaditos se llenen de jaiba y se pierden. Se pierde, cada tramayito te cuesta de 50 a 60 dólares ponerlo nuevo, de 50 a 60 dólares cada tramayito. Si los cuatro tramayos se te dañan en un día, estás gastando como 300 dólares. Yo, yo tengo esa afición es porque me gusta, me gusta porque soy paisano, pero de ahí el cholito, el cholito de aquí se muere en el agua por la naturaleza, por la brisa, por el mar, por el óxido salino, por el sol y sus manos se les hacen callos, es jefe, pero ¿sabes qué? Lo bueno de todo esto, la remuneración que uno recibe a cambio del producto que uno le roba al mar. Es lo que te cambia la vida. De ahí no importa si te cortaste con el cuchillo, no importa si te metiste en un alambre, no importa nada. Todo lo que te soluciona este trabajo es que tú cuando llegas a tierra, sacas tu camaroncito y ves el dinero y vas al hogar tuyo, ve a tus hijos, mija, aquí está para la comida, aquí está y pagas las deudas porque a través de esto hay deuda para la fibra, para el motor, porque a veces estamos tranquilos sin deuda, pero vamos un día cualquiera y los piratas del mar, estos chicos que se dedican a estorbar la paciencia de los pobres y nos cambian el día, se nos llevan el motor, entonces desde ahí volvemos a hacer cojo, ¿en qué sentido? Económicamente, no, playa, discúlpame, para mí no lo cambio por nada, he estado en todo, pero playa no lo cambio por nada. Buenos días señor, tiene pescado, ¿qué tiene? Porque se está trabajando en la economía circular y la reactivación turística. Para nosotros los servidores turísticos esta reactivación nos alienta a seguir luchando. Quizás muchas personas no saben la importancia de tener una capacitación gratuita y para nosotros los que no tenemos ingresos esto se vuelve esencial. El apoyo que nos da Susana es digno de admirarlo, nos da ese ánimo de luchar las mujeres como nosotras, mujeres de casa, emprender un negocio. Guayas, la provincia y la ciudad, descubre, ámalo, vive, siente. Guayas, cuando empiezas a recorrerla, empiezas a amarla.